este es el de la cervera vamos a escalar ahí a la pared de moda Edenrock por ahí más o menos va subiendo Edenrock aquí estamos en la segunda reunión porque acabamos de empalmar los dos primeros largos el primero es como el tercero más o así y el segundo quinto más sobre todo por un paso que tiene ahí de adherencia por allá a lo lejos viene Irma en lo que sería todavía el primer largo por ahí está el paso de quinto más tercer largo saldría por aquí con paraboltz me lo dan de quinto más bueno la tercera reunión es ahí lo que llama la gran repisa de aquí de la pared de moda por ahí viene el segundo largo una salida un poco desplomada y luego pasos finos de la derecha todo por ahí y y y último largo ya última reunión sería la cuarta la nuestra tercera ya que hablamos los dos primeros largos aquí en Edenrock en las hoces con el ambiente característico de aquí por ahí viene sale como de quinto más muy vertical la vía el último largo y y bueno si yo soy bastante vertical perdiendo luego y por ahí va apareciendo ya saliendo la parte más más fácil de este último largo ya para bajarse de aquí en los rápeles desde este la repisa anterior y luego desde la repisa con tendencia hacia una repisa que hay de hierba aquí ya en el suelo y eso la vía empezaba ahí abajo y aquí en esta zona si la pelamos hacia la derecha bajamos bien al suelo en un saludo a rapelis y 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 un saludo a rapelis Gracias.